¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, en esta ocasión quiero darles un pequeño aviso, si ya sé que me veo muy oscuro, que casi no me ven, pero como les digo, lo que me pasa no es normal. Siempre que voy a empezar directo, algo pasa, y en esta ocasión lo que está prendido es la luz de allá afuera, como pueden ver, porque la luz de aquí adentro se retronó un transformador en la calle, y no sé hasta qué hora vaya a regresar la luz, como podrán ver. Tengo muy poca luz, o sea, se alcanza a ver la luz un poquito más roja, es porque no tengo tanta intensidad de luz, no llega tanta luz, o sea, sí tenemos un poquito de luz y todo, pero ni siquiera la tele puede verse, vean, o sea, está apagada, normalmente aquí tiene un foquito rojo y acá tiene otro foquito rojo, que no se va a ver, porque bueno, no se ve nada en el video. Pero, pero este, sí tengo internet, pero no puedo transmitir, o sea, no tengo suficiente energía eléctrica para transmitir, y mi celular también se le está acabando la batería. Entonces, voy a dejar que cargue el celular, chicos, yo quería empezar el directo ahorita de Among Us, pero este, voy a dejar que cargue el celular, a ver si con la electricidad que está llegando carga, a ver si mientras tanto ya compusieron lo del, lo del problema del transformador, porque justo abrí la puerta de mi casa y se escuchó como reventó el transformador, entonces, pues tengo que esperar, no, no queda de otra, tengo que esperar a que, a que compongan esta situación. Así que chicos, en cuanto compongan esta situación, entro a jugar Among Us, aunque sea un poquito tarde, lo siento por los que no lo puedan ver, este, mi querido Chente y otros que, que tienen problemitas para ver esto más tarde. De todas maneras, el día de mañana voy a intentar hacer Among Us primero a la, bueno, no, hago Nueva Aventura y este, y hacemos Among Us luego, luego de Nueva Aventura, ¿vale? Para que puedan jugar los que no pudieron jugar hoy por el, por el horario. Mañana no voy a trabajar, así que voy a estar todo el día aquí en casa, así que les voy a hacer esos dos directos seguidos, después me pongo a hacer mis cosas y en la tardecita volvemos con, eh, a intentar a ver si nos da Roblox el día de mañana, ¿vale? Así que espero que no tarde mucho esta situación, chicos, les digo que está llegando muy, muy poca luz y este, y bueno, pues les mando un abrazo de Tigre Blanco y espero que se puedan unir más al ratito, ojalá, ojalá que no se tarde esta situación, porque, pues sí quería jugar Among Us con todos ustedes, pero, ni modo, cosas que pasan, chicos. De todas maneras, hay que mantener buena actitud siempre, ser bien positivos, no pasa nada, aprovechen el tiempo para estar con su familia, ¿vale? Les mando muchos besos y muchos abrazos de Tigre Blanco, mis queridos tigrillos, muchas gracias por estar aquí. Bye, bye, los veo en un ratito si se repone lo de la luz.